¿Qué tal amigos? Muy agradecidos por su compañía al final de esta semana, listos para darles la bienvenida a la siguiente. Y hoy en compañía de Henry Lisandro Ramos Ayup, Secretario General Nacional de Acción Democrática, Diputado al Parlamento Latinoamericano, Vicepresidente de la Internacional Socialista. Un placer tenerle aquí hoy al Descubierto. Muchas gracias Eduardo por la invitación. Bueno, vamos inicialmente a hacer un recorrido por su vida, por sus orígenes. Nacido, criado en Valencia, estado carabobo, abogado de profesión, hijo de un camaguanero, de un llanero, que operaba a las 5 y 30 de la mañana en el Hospital Central de Valencia. Eso le transmitió la buena costumbre de ser puntual y tempranero. Y usted le concede a su mamá el mérito de haberlo enseñado a leer y a escribir en la casa. Palmeta en mano, Eva. ¿Cómo fue eso? Bueno, tú sabes que un poco, por supuesto en otras épocas, no eran muy usuales ni la regla de la pedagogía. En fin, pero en esa época muchas madres, sobre todo si tenían la ventaja de saber leer y escribir, porque era un país donde había enormes porcentajes de analfabetismo, si tú tenías en suerte una mamá que sabía leer y escribir y tenía buena ortografía y buena letra, pues entonces tenías esa ventaja comparativa con relación a otro. Y podías desde tu casa, antes de entrar a la escuela, aprender a leer y escribir en la casa. Fue el caso no mío, el caso de muchos venezolanos de la época. Y además apasionada lectora, me decías. Sí, por supuesto que era buena lectora y para los estándares de la época, yo supongo que un poco por encima del promedio. En una época en la que se leía muy poco, las casas, no era frecuente la profusión de libros, no había muchas casas editoriales. En esa época la educación y sobre todo la educación superior era, por una parte, heredada de las dictaduras, privilegio de ricos y problemas de Estado. La mayoría de los que en aquella época, no en la mía, en la época de mi padre, por ejemplo, y qué decir de mi abuelo que no la conocí, acceder a la universidad era privilegio de gente pudiente. Fíjate, por ejemplo, en la generación del 28, en la generación de Rómulo, prácticamente el único apellido plebeño es el de Rómulo Betancur. Ahí estaban Princelara, Pío Tamayo, Gabaldones, etc. Porque te repito, en la época el acceder a la educación superior, en una época cuando eso era privilegio de ricos y problemas de Estado, no era fácil para el común de los venezolanos. Bueno, pero en aquella Venezuela, pues los que tuvimos la suerte de tener padres que sabían leer y escribir, en el caso de mi padre que era médico, teníamos una ventaja comparativa con relación al promedio que no tenía las mismas facilidades e incluso las mismas oportunidades. La gran enseñanza o las esenciales enseñanzas de sus padres, ¿cuáles son? Usted es madrugador, cuenta que llega entre 5, 5 y cuarto de la madrugada a su oficina. ¿Por qué tan tempranero? Bueno, varias cosas, mira. Primero, la necesidad de hogares bien constituidos, bien formados, eso es básico en cualquier país. Además, haber tenido la suerte de un hogar bien compuesto, bien constituido, donde había normas, principios, normas de respeto a la ley, hábitos de trabajo, orden doméstico, levantarse temprano, cumplir con el horario de la mesa, etc. Eso da ciertas ventajas y se refleja en la conducta posterior. Ahora, la norma de levantarse temprano es sana en cualquier época, en cualquier sociedad y para cualquier persona. Dice que le gusta la lectura, andaba y llegó aquí al canal con un libro, tiene tiempo de leer en el interín, en algún momento del día, le apasiona la lectura, veo que hay un libro de Trotsky. Bueno, sí, por supuesto. Lamentablemente, los políticos venezolanos, se ha dicho mucho que los políticos venezolanos leen poco o leemos poco. No es por contarme entre las excepciones, yo he sido todavía un lector ávido. Y bueno, ¿y qué si no de la lectura y de las vivencias de todos los días puede uno derivar experiencias que sirvan para aplicarlas en el oficio o en la profesión que uno realiza? Bueno, estoy leyendo a Trotsky y vale la referencia porque estoy concluyendo ya, estoy para concluir mi segundo libro. El primero fue Reflexiones sobre el Liberalismo, que tuvo mucho éxito y excelente crítica académica incluso. Y ahora estoy terminando una nota sobre los populismos, en plural, que contempla desde el primer populismo ruso, desde mediados del siglo XIX, que tuvo una gran influencia en el marxismo posterior y en el movimiento comunista posterior de la Revolución Rusa del XVII. Y hasta llegar en ese libro a, que estoy concluyendo, te repito, hasta el populismo latinoamericano y el epílogo es el populismo del siglo XXI, el social chavismo. Antes de que lleguemos a estos temas de fondo, usted comenta que desde sus orígenes es un hombre formado en valores, arraigados en la relación con sus padres. Hoy en día cuesta mantenerlos. ¿Cómo es la relación con sus hijos? Usted llegó puntualmente, y eso es un gran valor, a nuestra cita para la entrevista. En los tiempos de hoy, ¿qué es lo más difícil en la formación del padre a los hijos? Bueno, primero, la dinámica de estos tiempos es una dinámica completamente distinta. Las exigencias de estos tiempos son distintas. Los caracteres, la interrelación de las personas, nada que verla. Las épocas van cambiando. En algunas cosas para bien, en otras para mal. Por supuesto, cuando tú te levantabas, cuando tú te criaste o te levantaste en un hogar provisional, en una Venezuela casi rural, bucólica, que apenas despuntaba a la modernidad del siglo XX, era una Venezuela distinta a la actual, una Venezuela donde había mucho más convivencia, donde no teníamos estos índices de delincuencia, etc. Pero era una Venezuela en muchos sentidos más atrasada, donde cualquiera se podía morir de una apendicitis, donde recién aparecían los antibióticos, donde la educación masiva no existía, donde había muy pocas oportunidades. Entonces, era mucho más difícil descollar o sobresalir del común, porque había mucho menos competencias, sí, pero mucho menos oportunidades también. Yo creo que los tiempos cambian para bien. Algunas cosas, por ejemplo, la inseguridad, el costo de la vida, la competencia, la psicosis y las angustias colectivas son la parte negativa que hay que pagar para que los países progresen, se desarrollen, etc. Yo creo que cada época seguramente tiene su encanto. Ahora, yo creo que la Venezuela, que han tenido mis hijos y la que deberían tener las generaciones posteriores, en algunos casos es peor, pero en muchos otros es mejor. El acceso al conocimiento, el acceso a la técnica, las oportunidades, etc., yo creo que son mejores. ¿Cómo entra en la política? ¿Cómo llega Acción Democrática? ¿Y qué ha significado para usted haber podido compartir con distintas generaciones hasta hoy que seguramente le influyeron? ¿Cuáles fueron esas principales inspiraciones? Bueno, mira, cómo entré a la política, te diría lo que dijo una vez Rómulo, que a mí se me quedó grabado cuando le preguntaron que por qué se había metido a político. Bueno, él dijo, la vida me tiró por ahí. En el caso mío, en alguna medida la vida me tiró por ahí, pero es que mi padre era adeco, aunque no era dirigente ni era activista, pero en la época de la clandestinidad de Pérez Jiménez, mi padre, por la posición que tenía en aquella época, ayudó a mucha gente. Yo escuché en mi casa muchas conversaciones de adecos perseguidos en la clandestinidad. Recuerdo las angustias de la familia, las diligencias que se hacían ante el gobierno para poder sacar a alguna gente al exilio o para excarcerarla. Rómulo en mi casa era una figura de la que se hablaba habitualmente, fue amigo de mi padre. Como lo fue de muchos otros adecos de Valencia, Humberto Schell y el negro Chajín, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegó Rómulo en el 58 del exilio, que le prepararon en Valencia reuniones para introducirlo en los círculos más importantes y más influyentes del electorado valenciano, que era un electorado muy riacio, sobre todo después que veníamos del golpe del 24 de noviembre y del trienio, cuando vi a Rómulo por primera vez eso me impactó muchísimo porque veía por primera vez de frente al personaje del que escuchaba hablar en mi casa cotidianamente de las persecuciones que había sufrido, de las cosas que había logrado, de cómo se había hecho dirigente político, etcétera. En el caso mío, la militancia en acción democrática no fue simplemente porque en mi casa mi padre y mi madre eran adecos, sino más por una vivencia y porque mi disposición, mi visión de la vida formada desde muy pequeño, era la que se acomodaba a lo que Acción Democrática pregonaba y había hecho e hizo posteriormente en todos esos años de transformación que experimentó Venezuela. ¿De verdad qué? Yo recuerdo una vez en el consultorio de mi padre estaba un adeco clandestino, un adeco que trabajó mucho en la clandestinidad, que era el chino Juan Bautista Mendoza, cuya memoria siempre honro, aunque está muerto, que yo teniendo unos 11 años escuché que él y mi padre estaban hablando en el consultorio de mi padre de cómo sacara a un adeco perseguido que era Alimontilla Carrelló, que después fue gobernador de Anzuategui cuando cayó la dictadura. Entonces yo le pregunté al chino Mendoza, mire señor Mendoza, ¿cómo hago yo para inscribirme en Acción Democrática? Él me dijo, tú no necesitas inscribirte en Acción Democrática todavía porque tú eres adecuante de nacer. Ya estaba en la genética. Sí, bueno. Oye, rápidamente antes de despedir este corte, la cocina y el deporte. Es poco humilde cuando usted incluso dice, bueno, pregúntale a Ángel Lozano, ¿cómo cocino yo? Porque usted habla con esa propiedad. Sí, bueno. Este sí, por supuesto me gusta la cocina. La cocina es un gran relaje, además a través de la cocina se transmite muchas cosas. Pero cocina de verdad, ¿qué cocina, por ejemplo? Sí, cocino de verdad. Un plato característico que la gente disfrute de Ramos Ayub. Tú pregúntale a Ángel Lozano, que es un gran cocinero, cuando lo vea y le preguntas si yo sé cocinar o no sé cocinar, porque a mí me ha tocado cocinar con Ángel. Tú pregúntale a él, ¿qué platos sabe? ¿Cuál cree usted que le queda mejor? Bueno, mira, algunos platos. Un clásico de Ramos Ayub. No, clásico ninguno, porque no tengo ninguna receta original, pero sí, he aprendido de las abuelas, algunos platos de comida árabe, de la culinaria criolla, prácticamente todo, y además con recetas muy originales, muy mantenidas, muy sostenidas en el tiempo, porque la gente va cambiando las recetas, va ayornando las recetas, también de comida italiana, pastas, etc., pero aprendida con italianas rancias, italianas abolengas, que sabían hacer las cosas originales. ¿Y bolichero de qué nivel? Bueno, llegué a jugar primer especial, hace muchos años ya, ahí conocí al Negro Pérez Díaz, que era el cerrador del equipo de Miranda, el papá de Nitu, ahí conocí también a Guillermito Álvarez Bajares, que jugaba para el equipo de Distrito Federal, pero ya hace muchos años, hasta perdí los callos de las manos. ¿No tiene tiempo ahora? No, no, para nada, desde hace muchos años no tengo tiempo para practicar deporte. ¿Y Diana de Agostino, qué ha significado en su vida? ¿Y hoy qué significa cuando aparentemente la vida los coloca en caminos donde comparten la pasión por el servicio público, por algunas metas en común, más allá de la relación de pareja? Bueno, sí, claro, por supuesto que en ámbitos distintos. Diana no es activista político, Diana es una servidora social, ha tenido muchos años allá en el Atillo, trabajando en beneficio de la comunidad y sobre todo en los sectores más deprimidos. Son ya, ¿qué te digo?, como 16, 17 años, porque tenía una fundación que se dedicaba desde la época en que fue alcaldesa la señora Flora Aranguren. Y bueno, y su aspiración a ser alcaldesa de la Atillo me parece absolutamente normal, pero ella no es un activista político-partidista como soy yo, aunque, por cierto, no es adeca a propósito de haberse casado conmigo. Diana era adeca de su familia, etc., mucho antes de conocerme a mí. ¿Fue una coincidencia? Ahora, ahora, por supuesto, no, mira, en mi casa no se habla de política, parece mentira. Los dirigentes políticos, por ejemplo, en mi caso yo tengo casi que como mecanismo defensivo no hablar en mi casa, en mis ratos libres ni con mi familia, sobre mi propia cotidianidad, que es demasiado abrumadora, el trabajo político, las giras al interior, los viajes al exterior por el internacional socialista, las giras por el interior, por todos los municipios de Venezuela, trasladar eso a la casa en los pocos momentos de tranquilidad o de solas que tiene uno, y en vez de compartirlo con la familia, pues uno no puede cambiar eso por nada, porque esos momentos son muy escasos y hay que aprovecharlos lo más posible. Afortunadamente, ninguno de mis hijos es dirigente político, ni les gusta la política. Oye, vamos a hacer una pausa y al regreso entramos en materia. Estamos viviendo un momento muy cercano a otras elecciones, las del 8 de diciembre. Un político con tanta experiencia como la suya, por favor, va a compartir con los televidentes qué le preocupa, qué le inquieta, qué le interesa, cuáles son esos aspectos de la vida nacional que en este momento hay que analizar en serio, incluso más allá de las diferencias ideológicas, porque nos influyan o nos afecten en común. Hoy el descubierto con Henry Ramos Ayub. Regresaremos. Seguimos con Henry Ramos Ayub y antes de continuar con asuntos más formales, en el corte me llamó la atención la sensibilidad con que habla de su mascota, de su perrita Bianca. ¿Por qué es tan especial para ustedes? Bueno, quizás eso no sea noticia para la mayoría, pero me llamó la atención, muchas familias tienen su perro, ¿qué tiene de especial Bianca? ¿Qué rol ocupa en la familia? Bueno, mira, nosotros siempre, afortunadamente a Diana le gustan los perros como me gustan a mí, ¿no? Y siempre hemos tenido mascotas muy consentidas, muy bien tratadas, porque son un elemento muy particular y muy grato en la familia. No es una exageración decir que las mascotas forman parte de la familia. Bueno, afortunadamente es así, yo le recomendaría a cualquier persona, sobre todo en momentos de tensión, de dificultad, de tanta tribulación en la calle, que una forma de completar la paz del hogar, un hogar bien constituido, con esposas e hijos compresivos y bien integrados, es que también tenga su mascota, es una parte importante de la familia. Bonita definición de una mascota. Bueno, vamos al tema en concreto y aprovechando la atención que existe el país sobre la proximidad del 8 de diciembre. Ha dicho Maduro, si quieren salir de mí, recojan firmas para el revocatorio, nos vemos en 2016. Y dice, la derecha venezolana tiene un plan para incendiar a Venezuela el 8 de diciembre en la noche. ¿Dentro de qué contexto hay que poner estas declaraciones y lo que usted está leyendo? Sí, bueno, a mí me parece, en primer término, que es impropio que el presidente de la República, en este caso Nicolás, siga con la tendencia a comportarse como un pleitista, como un buscador de dificultades, en vez de tratar de atemperar y de normalizar la situación del país. Él sabe muy bien que todos los problemas que tiene Venezuela no se van a resolver, ni peleando, ni confrontando, ni acusando del desabastecimiento, de la inflación y del costo de la vida, a esos sempiternos enemigos, entre comillas, que siempre buscan los regímenes de este corte, de este tipo, a quienes echarle el san verito de su propio fracaso. Todo el mundo sabe que los problemas de la producción, de la falta de inversión, de la necesidad de importar todo lo que consumimos, que es el 80%, con una moneda que vale cada vez menos, frente a un dólar que vale cada vez más. Esas no son cosas de la oposición, ni del imperialismo, ni de la burguesía, sino son consecuencias de un pésimo manejo económico y de un delirio, que fue el del presidente Chávez, que lo pudo manejar y administrar y financiar mientras tuvo dólares. Pero ahora que se le acabaron los dólares, y por mucho que raspe la olla, no va a tener más dólares, porque no puede aumentar la producción petrolera, y porque la producción petrolera está hipotecada, y porque nadie le acepta a Venezuela nuevos préstamos prometiendo que va a pagar, sino con garantía petrolera, y para tener garantía petrolera va a tener que reducir el mercado interno, no tiene de dónde recortar. Bueno, en esa situación el gobierno debería sentarse a conversar, en vez de estar acusando a los demás, a enemigos imaginarios, de los problemas que son consecuencias de su propio desacierto. En la inseguridad, el desabastecimiento, el costo de la vida, nadie le va a creer que es producto de sabotaje. Entonces, ¿qué debe hacer un presidente? En vez de estar contribuyendo a que se crispen más los ánimos, a que siga habiendo la división y la confrontación, que lo hemos tenido en los últimos 15 años. Esta es una guerra no declarada, permanentemente atizada por el propio gobierno, quien debería ser el primer interesado en que aquí hubiera calma para que se normalice el país. Bueno, que si va a salir con votos o si va a salir con referencias, etc., puede salir también por un golpe militar, porque no están descartados los golpes. Desde que Chávez dio el golpe del 4 de febrero del 92 y después se produjo el 27 de noviembre, bueno, a él mismo le dieron un golpe el 11 de abril del 2002. ¿En un golpe pueden relacionarse los civiles? Pero, mira, los golpes los dan los militares, los golpes no los dan por los civiles. Ahora, los militares siempre son leales hasta la víspera. Revisemos quiénes son los que han dado todos los golpes de Estado en todas partes del mundo. Bueno, los militares, los que tienen cañones, tanques, aviones, fusiles, balas y soldados. Por cierto, por si algún extraviado en la oposición anda tirando dados esperando un fast-track, aquí no va a haber ningún golpe para ponerle en la banda a ningún civil. Si los militares dan un golpe, ¿para qué se quede uno de ellos gobernando el país? Bueno, como decía Chávez, hasta que se le seque el esqueleto. O, por si no nos hemos dado cuenta, este es un gobierno militar presidido ahora por un civil, porque en los últimos 14 años era un gobierno militar presidido por un militar, ahora es un gobierno militar presidido por un civil. ¿Qué ha significado para usted como analista de la sociedad la ausencia física de Chávez? ¿Qué es lo más importante en esta transición y en un momento, bueno, donde hay todo un cuadro económico y político? Bueno, yo creo que el primer problema es que el chavismo se ha realiado mucho, porque ahí tenían un jefe, un jefe pues porque constituyó un liderazgo egocéntrico alrededor de su propia persona, tenía su carisma, tenía su magnetismo, era militar, puso a los militares en la calle, los sacó de los cuarteles, logró homogeneizar alrededor de su persona, todo ese cúmulo que está en lo que se denomina genéricamente el chavismo, pero ya no está. Entonces ellos están pasando por el trauma de tener que tener un jefe que no es el jefe que tenían antes, y eso ya es una dificultad, por eso es que ha habido ahí muchas facciones dentro del chavismo y se habla del grupo del que está con Diosdado, del que está con Maduro, del que está con Jorge Rodríguez, del que está con Rodríguez Torres, etc. Bueno, eso es un problema, porque ya no está Chávez y eso causa problemas allá, pero eso también impacta o se traduce en problemas en todo el país, porque también todo el país de alguna manera se vio afectado o impactado por la presencia de Chávez como dirigente político, que tampoco era el dirigente que tenía todo el país magnetizado alrededor de su persona, porque desde que Chávez llegó hasta que Chávez se murió, el país estaba dividido en dos militares, una levemente superior a la otra, depende de la elección de la que se tratara, pero el país dividido es por mitad, y ningún país así puede progresar, Eduardo, ningún país dividido por la mitad, que después de cada elección, en vez de salir compuesto e integrado, sale más dividido. Cada elección que hacemos aquí, al día siguiente el país sale más conflictuado, más dividido y con mayores problemas que los que existían el día anterior a las elecciones. Hablando de eso, eso que llaman la polarización, la socióloga Mariclen Stelling calificaba la polarización como un país, el venezolano, donde hay dos medias verdades, pero recientemente yo lo voy a dejar para el regreso, su análisis sobre esos afiches que han aparecido, responsabilizando a una trilogía del mal, a María Corina Machado, Leopoldo López Capriles, quienes sean, ¿qué hay que cuidar? ¿qué hay que escuchar? ¿y qué hay que decirle a la sociedad en este momento particular? ¿qué hay que evitar que nos pueda afectar a todos en el plano sociológico y político? Usted que tiene tanta experiencia en la política. Regresaremos con Henry Ramos Ayur. En la parte anterior dejábamos este planteamiento a Ramos Ayur, independientemente de quien haya hecho esos afiches, pero aparecen tres rostros, se habla de la trilogía del mal, se dice reconocelo, te quitan la luz, te quitan la paz, en fin. ¿Qué hay que cuidar en este momento de toda la sociedad en este ambiente que, como usted ha descrito, está polarizado? Bueno, yo creo que este es el único gobierno del mundo que en vez de hacer lo posible porque las cosas se tranquilicen, las atiza para que se prendan en candela. Bueno, porque además hay otra cosa, a este gobierno se le puede presentar un estallido social en cualquier parte, porque el precio de los artículos de primera necesidad, cuadruplicados o quintuplicados, la inseguridad, la escasez, todas las cosas que aunque el gobierno diga que no, todo el mundo sabe que dependen del gobierno, eso puede iniciar un estallido que nadie sabe cuándo, ni cómo, ni por dónde, puede coger después, uno sabe, bueno, estalló el problema por tal cosa, ahora nadie sabe para dónde coge eso, ni cuál es la magnitud del problema, eso puede ocurrir y en la medida en que empeore la situación económica del país, más cerca estamos de una posibilidad de ese tipo y lamentablemente ese tipo de reacciones o de consecuencias generalmente se sofocan por la fuerza, pero ojalá que eso no ocurra. Ahora debería ser el gobierno quien debería contribuir en primer lugar por sosegar los ánimos, es el gobierno quien atiza. En uno de estos días fui a un evento, en un canal, bueno, los alrededores de Fede Cámaras estaban tomados por la policía y la Guardia Nacional, porque había manifestantes del gobierno que iban a Fede Cámaras a culparlo por todo lo que está pasando. Bueno, ¿quién les puede creer eso? Fuera de sustraer la fuerza pública que debería estar más bien garantizando la seguridad de las personas en toda la ciudad, azotada por el AMPA en los cuatro puntos cardinales como toda Venezuela. La policía y la Guardia distraídas ahí cuidando a unos manifestantes que iban frente a Fede Cámaras a culpar a Fede Cámaras de lo que está pasando. Políticamente hoy la guerra económica es un argumento que puede tener pegada. Pero todo el mundo sabe, mira, la cantidad de empresas confiscadas y expropiadas, las fincas invadidas que no producen nada, que se han convertido en unos desiertos, los empresarios que no invierten porque no tienen seguridad por sus inversiones, la necesidad de estarlo importando, un bombillo de un faro de un automóvil, cualquier repuesto. Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando y el gobierno no puede responsabilizar de eso a ningún sector del país porque este país ha vivido otras épocas distintas a estas donde no ocurría nada de lo que está pasando. En Venezuela nunca dos señoras se habían caído a trompadas en ningún supermercado por una perola de leche, ni por un paquete de harina precocia, ni por un rollo de papel sanitario. En esta situación que significa el 8 de diciembre, en las campañas de Capri les decían hay un camino, mucha gente hoy en día se puede preguntar, hay un camino. Hay gente que dice que el 8 de diciembre es el inicio de un camino para el cambio de gobierno. ¿Qué hay que decirle a la gente con sinceridad? Si es el inicio de un camino, si es la mitad del camino, si es el final del camino. Lo que sé en qué es que cada elección... Pero en todo caso, ¿cuál es la importancia de ese 8 de diciembre y de que la gente vote? Porque es que en cada elección necesariamente se refleja el estado de ánimo de la gente. Si la gente está contenta con lo que está pasando, eso debería reflejarse a favor del gobierno. Pero si la gente está descontenta o tiene rabia o disgusto por lo que está pasando, eso se debería reflejar electoralmente contra el gobierno. Esto es así de simple, así de sencillo. Bueno, yo creo que el gobierno va a tener malos resultados por esto. Mira, pero volviendo a lo otro, Maduro no puede, como pretendió Chávez, ideologizar el problema económico venezolano. Esto es consecuencia simplemente de un pésimo manejo económico a consecuencia de haberse apegado a un proyecto político económico que es irreal, que no existe en ninguna parte del mundo, que fracasó en todas partes. Tan fracasó que se acabó la Unión Soviética, tan fracasó que China se pasó para el capitalismo, como Vietnam del Norte, y el único país del mundo donde persiste esta demencia y no hay en cómo salirse de ahí, es la pobre Cuba arruinada y muerta de hambre por el régimen castrocomunista. Si es que ya hasta Fidel lo dijo, este camino no sirve ya ni para Cuba, nunca sirvió por cierto. Ahora, si aquí primero Chávez y ahora después Maduro quieren perseverar en ese error, pues va por muy mal camino y eso va a tener consecuencias electorales. Hay un mensaje a lo interno de la unidad, es decir, cuando se le dice al país lo mal, que según usted explica, lo está haciendo el gobierno, ¿qué ve ese país de los factores alternativos o de oposición? Bueno, en primer lugar creo que los opositores estamos relevados de propaganda porque lo que está pasando en Venezuela lo padece cada venezolano todos los días, sea de eco, copellano, chavista, de primera justicia o no tenga partido alguno, sea civil o sea militar, la cotidianidad afecta a todos los venezolanos por igual. Bueno, ahora si la gente quiere perseverar y continuar en esto, que ya se ha demostrado que por este camino no hay salida, que cada vez vamos más abajo en el barranco y estos son incapaces de rectificar porque cuando trata de rectificar le caen encima y le dicen que está traicionando la revolución y traicionando la memoria del gigante eterno, etcétera, etcétera. Por aquí no hay salida, hay que buscar la salida democrática, pacífica, electoral y constitucional por otra vía. Por supuesto que la oposición es una alternativa distinta simplemente porque no somos responsables de lo que está pasando, simplemente porque no somos gobierno, simplemente porque no manejamos la economía y ya no ser responsables de lo que está pasando porque no estamos gobernando, significa que podemos presentar que somos una alternativa distinta. ¿Hacia dónde va Venezuela si no se logra esa concertación básica en algunos aspectos? Ya para cerrar brevemente. Yo creo que muy mal, por pésimo camino, aquí todos los días está empeorando la situación en todos los ámbitos. El gobierno no le puede dar ni una sola buena noticia al país. Todos los días es una mala noticia, por mucho que el gobierno haga propaganda, por mucho que el gobierno responsabilice a todo el mundo, al menos a sí mismo. Aquí tenemos años que al país solamente se le dan malas noticias y por eso es que yo digo que meterle más presión a esto que se puede convertir en una bomba de tiempo en cualquier momento puede estallar. Venezuela necesita algún aliento, alguna esperanza que se le diga que podemos salir de este atolladero, que la gente no pierda la fe en el camino constitucional, democrático, pacífico y electoral porque cuando los países pierden la fe en esa vía que es la democrática, la pacífica, la constitucional y electoral empieza a haber para todas partes, precisamente para el caso de los militares y por ahí la vía es el golpe de Estado. Esa es mi preocupación. Gracias por esta visita. Hasta pronto y siempre invitado. A la orden. Henry Lisandro Ramos Ayub, abogado, secretario general nacional de Acción Democrática, diputado del Parlamento Latinoamericano, vicepresidente de la Internacional Socialista, hoy al descubierto. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Feliz semana y los esperamos el próximo domingo. ¡Gracias!